Querida Lita, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Gracias por este recibimiento. Encantada, Leandro, mucho gusto de tenerte aquí. ¿Podría decirse, Lita, que ha sido pionera en promover la concientización social en defensa de los derechos de los consumidores? Sí, sí, total, total. Bueno, también cuando asumí me tocó trabajar para pagar 5.000% de inflación. Y aquí vimos que era un desastre. Nosotros adquiríamos un producto, iban detrás nuestro marcando para nuevo precio. Entonces era una cosa impresionante. Yo no sé cómo no hubo una guerra civil verdaderamente. Pero hubo varios atentados, cosas así. Por ejemplo, asaltos en los supermercados y todo hubo. Pero bueno, yo cuando me mandó a llamar el gobierno para que trabaje, ¿qué pensaba hacer? Le digo, mire, ustedes no se metan, pero a mí denme en los medios de comunicación y yo me arreglo. Y así fue. Con los medios de comunicación, el trabajo lo hacíamos entre nosotras y los empresarios. Ellos ponían los precios, nosotros se los pasábamos gratis por los medios de comunicación. Y así la gente iba a comprar donde estaban esos buenos precios. ¿Qué sentiste en 2001 cuando ni más ni menos que Juan Pablo II te recibió en el Vaticano y bendijo a la Virgen Ama de Casa? Ay, Dios mío. Qué maravilla. Porque mirá lo que pasó primero. A ver. Primero, en la aduana, llevamos la Virgen de acá, ¿no? Sí. Entonces, para que la bendiga, Juan Pablo. Entonces, en la aduana no me dejaban entrar. Porque eran las Virgen, la revisaron y todo. Y a mí me dio una bronca. Y ese día jugaban ellos, los romanos, son muy futbolísticos, ¿viste? Sí. Entonces, yo me enojé. Digo, mirá, escúchame. Te traje Maradona. Te traje Batistuta, que hizo el gol ahora para la Roma. Sí. Te traje Crespo. Y vos, a mí no me dejás pasar la Madonna. ¿Más qué quiere decir esto? Pero, viste, estoy enojada yo. Entonces, éramos como 20 personas. Había diputadas. Había, qué sé yo, las que estaban con nosotros. Bueno, el tipo llamó al jefe y le dice que acá está la señora que aportó a tomar a dona. Qué sé yo, ¿viste? Entonces, el otro habrá dicho, deja pasar a la vieja esta. La cuestión que pasamos. Bueno, después había que llevarla al Santo Padre. Porque los argentinos somos así, ¿viste? Sí. Nosotros nos vamos pidiendo permiso. Nosotros fuimos todos con un amor, cariño, pero después había que ver, es otro país, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? O sea, las siete y media de la mañana de ese miércoles, que era la conferencia abierta, ¿viste? Cuando el Santo Padre habla a todo, había 45.000 personas. Entonces, yo empecé con las mujeres. Esta era la Virgen, ama de casa, y todas venían atrás mío, todas atrás mío. Y nosotros con la Virgen adelante, ¿viste? Sí. Cuando llegamos al muchacho que, al de la Guardia Suiza, pues se nos paró, cualquier día vas a entrar ahí. Entonces le digo, mira, escúchame, yo le hacía señas, mira a la gente que hay atrás, callate, no haga lío, decía yo, ¿no? Entonces, al último muchacho dice, bueno, pasa, ponelo aquí nomás, ¿viste? Acá nomás. Sí. Cruzá, una vez que cruzamos la frontera, como decía yo, chao, se la pusimos al lado del Santo Padre. Ay, qué hermosa experiencia. Ay, qué experiencia. Bueno, y después estuvimos con el Santo Padre, yo le tengo, yo te voy a mandar la foto, vas a ver qué linda. Ay, qué lindo. Sí, te la voy a mandar. Mira, yo le tenía las manos, ¿no?, al Santo Padre, pobrecito, no lo dejaba. Él hacía fuerza para soltar la mano y darnos la bendición. Pero yo estaba, santidad, la familia, los hijos, Buenos Aires, Argentina, santidad, la bendición, ¿viste? Yo no sabía ni qué decirle. No me acordé ni que existía yo. Me acordé de la patria, de eso, no sé. Bueno, entonces viene un cardenal y me toca a León por mí y me dice, va, señora, ya está, ¿viste? Dejalo tranquilo, pobrecito. Entonces lo dejó tranquilo y nos hizo el dato y a la bendición. Ay, me encanta, me gustó tanto esta entrevista. A mí también. Un beso muy grande. Eh, querido. Gracias por ver el video.